Lo que el viento no se llevó. Sergio Corona se consagró ante el público de México por sus actuaciones impecables. Se distinguió como un hábil bailarín haciendo pareja con Alfonso Arau, y hoy es el comediante de México. Fosfobitacal cura todos los males, todos los padecimientos. Señora, si en la mañana amanece usted con la boca amarga con sabor a centavo, como si hubiera comido polvo, paja, lodo, tierra, jabón o algodón, Fosfobitacal. Hay cosas que recordar, hay historias que contar. ¿Cuántas veces su criatura tose, estornuda, se pone moradita, se quiere ahogar, Dios no lo quiera, puede morir? Fosfobitacal. ¿O cuántas veces al chamaco le da un peso y le dice, chamaco vete a la esquina, tráete algo para el dolor de cabeza, el chamaco corre, va y viene y dice, mamá, ¿qué me encargaste? Usted le pega y lo maltrata diciéndole, eres un estúpido, bestia, salvaje, animal, te pareces a tu padre. Lo que el viento no se llevó. Todo México lamentó profundamente la muerte de Ramiro Gamboa, que fuera conocido por el cariñoso remoquete de El Tío Gamboín. Fue un carismático personaje, recordado por dos generaciones por su sencillez y su gran calidad humana. Yo soy un gatito, miau, 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 de ojos rosados, miau, miau, miau. Yo soy un gatote, miau, 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 de ojos morados, miau, miau, miau. Mi leche me tomo, miau, 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 en vaso de oro, miau, miau, miau. Pues yo lo que como, miau, 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 es carne de toro, miau, 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 miau. Yo dejo asustados, miau, 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 a todos los pillos. Hay cosas que recordar, hay historias que contar. Y ahora, el besito de las buenas noches y a la camita. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, y hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Hay historias que contar. Lo que el viento no se llevó. La ciudad de México tuvo sonidos y voces que hoy forman parte del recuerdo. Grasa joven, joven, grasa, su lustrada, joven, grasa. Boleritos como los de antes ya no los hay. Aquellos en los parques y en los jardines, en los cafés de chinos y en las cantinas, ofrecían su servicio soportando su cajón repucado con estoperoles, con la mano izquierda, y en la derecha, su renegrido trapo para lustrar. Hoy ya no escuchamos la frase amable de grasa joven, ni el cantar del trapo para lograr un brillo perfecto. Son voces y sonidos del pasado. Hay cosas que recordar. Hay historias que contar.